Explosión cerca del primer ministro de Japón durante un acto electoral. El primer ministro Fumio Kishida fue evacuado ileso del evento el sábado en Wakayama, a donde había acudido para dar un discurso de apoyo a un candidato local del partido gobernante. Un joven de 24 años de la región de Yogo fue detenido según confirmó la policía local a la AFP. Varios medios de comunicación, entre ellos la agencia de noticias Kyodo, informaron que se había lanzado un objeto parecido a una bomba de humo. Segundos después se escuchó la detonación y el lugar se llenó de humo blanco. Testigos en el lugar relataron momentos de pánico. El ministro anunció que por la tarde participaría en otro evento público en Chiba, cerca de Tokio. Este evento en Wakayama coincide con la organización en Japón de cumbres ministeriales del G7 en Sapporo y Karuizawa, cerca de Nagano, previas a la cumbre de líderes de este grupo en Hiroshima en mayo. Presentes en la cumbre de Sapporo, el enviado estadounidense para el clima John Kerry y el ministro de Medio Ambiente de Japón comentaron el suceso. Me acabo de enterar por las noticias. Escuché que el primer ministro Kishida está ileso, así que estoy aliviado. También escuché que alguien fue detenido de inmediato. Estaría profundamente preocupado. Es un amigo personal y alguien a quien admiramos mucho. No sé cuál es la situación, así que no puedo comentar más. Esta explosión también se produce a menos de un año del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto electoral, hecho que conmocionó el país y provocó un refuerzo de la seguridad en estos actos públicos.